La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, en los últimos estudios que hicieron, dieron a conocer que el estimado de la captación de agua que recibirá el presa de Zapotillo con una cortina a 80 metros es de 411 millones de metros cúbicos, mientras que la cortina a 105 metros tendría una captación de agua al doble, ya que son 900 millones de metros cúbicos. La concesión que tiene León es de 119 millones de metros cúbicos anales por agua, por lo que se tiene un estimado que se tendría que estar dotando de 3.8 metros cúbicos por segundo y 1.8 metros cúbicos por segundo a los altos de Jalisco, por lo que se estima que la cortina a 80 metros sí alcanza para León. Lo anterior lo dio a conocer Enrique de Aro Maldonado, director del Zapal. Recordando un poquito aquí de la concesión, nosotros tenemos una concesión por 119 millones de metros cúbicos anuales, esto aunado a otro volumen que se entregaría en los altos de Jalisco. O sea, los 119 metros cúbicos que yo les menciono son 3.8 metros cúbicos, los altos de Jalisco tendrían 1.8 metros cúbicos por segundo, esto que quiere decir son 5.6 metros cúbicos por segundo. Actualmente, con ese volumen, si se quedan los 80, perfectamente nos pueden dar el volumen que tenemos concesionado. El director agregó que el proyecto no se puede llevar a cabo a menos de 80 metros porque la cortina ya está prácticamente construida a esa medida. Sin embargo, lo que sí podría suceder es que se llegue a operar a un nivel más bajo. Lo que tendría que hacer Jalisco y Guanajuato es llegar a un acuerdo con el volumen que se tiene que manejar los niveles de agua en partes iguales, que en lugar de que esta región de Guanajuato recibiera los 3.8 metros cúbicos por segundo, serían 1.8 para León y la otra mitad 1.8 para los altos de Jalisco. Es menor, o sea, vamos a suponer que se toma la decisión que esté a los 80. No puede ser menor porque ya la cortina está prácticamente a los 80, a menos de que se empiece a operar a un nivel distinto. Eso pudiera ser menor. ¿Qué tendríamos que hacer aquí tanto Jalisco como Guanajuato? Bueno, pues ponemos de acuerdo con el volumen que se tiene y si lo manejamos respectivamente, el 3.8 contra el 1.8, en el volumen, pues manejémoslo exactamente igual ya respectivamente. Informo, para Noti13, Jessica de la Cruz.